¡Suscríbete! Una cosa bien mala Gracias a Gio, allá en la calle Loíza Que siempre se votan, si usted me está viendo en otro país Pues no sabe lo que es la calle Loíza, tiene que coger un paseo A arrancar para Puerto Rico, para que se hagan las uñas con ella Estoy aquí contigo Te voy a explicar por qué, y si ves Passing Passing, es que estoy en el camerino Del programa donde yo trabajo La movida en Mega TV Así que me ven trabajando, ven el corre y corre Le entra y sale, para que sepan que soy una mujer De provecho en esta vida Que no soy, verdad, esta cosa extraña Que solamente se pone una peluca y está como una demente Pero mira, mira lo que me llegó Y las quería probar contigo Juliana está al lado mío y le voy a dar a probar Las galletas, oye Realmente esto es cierto como un anuncio Porque la gente de Oreo no me ha dado un chavo Ni un dinero para esto, pero yo quiero Probar con ustedes Las nuevas galletas Verdad, que están inspiradas En el álbum cromática De mi querida amiguita íntima Que vivimos juntas hace mucho tiempo Allá abajo en Barrio Obrero El Lady Gaga Este... Dicen algunas personas que están ricas Otras personas dicen que no Yo no sé realmente Yo no soy muy fanática de las Oreo Me gustan Pero no es que me maten Tanto las Oreo Me puedo comer máximo 4 o 5 Depende de la nota que tenga Pues me puedo comer Verdad, un poquito más Pero Quise Verdad Me llegaron estas Y como nunca había hecho este tipo de video De estar probando cositas Ver a qué saben Pues dije Voy a probarlo con mi gente Porque de verdad Esto no hay de otra Así que Sabes que no veo Estoy ciega Me hice los otros 10 El examen de la vista Tengo .25 más Esto cada día se pone peor Y entonces Dicen left O sea Levante Aquí Vamos a abrirlas acá Mirad aquí O que es como un Mirad Aquí es que se abre Aquí es que se abre Vamos a abrirla Para que ustedes puedan ver Que la estoy haciendo ahí En vivo y a todo color Son verdecitas Ay, qué linda Espérate un momento Mira, se ven cute O es el papel Que hace que se vean así Vérate Vamos a ver Oye, mira Si lucen lo más mona Aquí están Vamos a abrirla Cha, cha La maquillista está pendiente Porque las quiere probar Ella está mirando Pero ella las quiere probar Qué bella Miren esto Se ven lindas Mira Mira qué bella Se ven lo más mona Van a probarlas ahora Porque esto yo lo voy a hacer aquí Así que No sé qué cantidad debe de tener Lo suficiente Para que usted baje una nota Si fumó Nada Vamos a sacar una Vamos a sacar una aquí Una galletita Mira, y lo más que me mata es Por un lado dice Oreo Pero tiene diferentes Este es un corazoncito Pero creo que tiene diferentes Vamos a chequear otra Espérate Si tiene como diferentes diseños Los que son fans O fans De Lady Gaga Pues van a entender esto un poquito más A mí ya me gusta No es que sea una fan De que muero tanto por ella Pero Ella es fabulosa Así que voy a coger una galletita de nuevo De la que está aquí Y vamos a probar Mira Voy a abrirla Para que la puedan ver La cremita es verdecita Huele obviamente a galletas Que yo pensaba que iba a oler Huele a galletas Vamos a probarla Y yo les voy a decir ahora Tengo agua por ahí Por si me ahogo No tengo leche Aunque usted no lo crea Para poder bajarla La voy a bajar con Verla con agüita Vamos a ver a qué sabe esto Mira Me dio el sabor A otra marca de galletas No a Oreo como tal Porque quizás estamos acostumbrados Al chocolate O la vainilla Pero Sí Está rica Para uno sentarse A ver televisión Está rica Ahora bien La voy a bajar con plena Está buena No voy a borrar Sí Déjame tragar Así me decían anoche Espera Ok Déjame bajarla con agua Porque esto está brutal Me encanta Lo quiero hacer así A este video Así como salió Así se fue No le voy a cortar Absolutamente nada Porque de esto se trata Así que los cambios Que van a ver De la cámara Los voy a hacer Como los hago yo Sin edición Aquí no va a haber edición Vámonos Espérate Ya porque uno se asigue puerca ¿Verdad? Y después se lo empuja la cara Ahora bien Espérate Me voy a levantar Papi Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Asómate aquí Que estoy en vivo Mira Me llegaron las galletas De Lady Gaga No sé si las hayas visto Ok Coge una Y empújatela Dale Tú no eres diabético Ni nada de eso Sí Coge lo que tú Dale Coge Mira a ver Pero dale Pruébala aquí Dale aquí Que te vean Dale Quítate la mascarilla Yo me callo la boca Mira a ver Y tú me dices tu opinión Tu opinión aquí Aquí en la cámara Mi amor Es una Oreo ¿A qué te sabe? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Me gusta ¿Sí? Está bien bueno ¿No te sabe como a otra marca Que no voy a mencionar? Sí ¿Verdad? Ajá A la que más Con C Con C de K Ok Idéntica del sabor ¿Te gustó? Está bueno ¿Cuál es tu trabajo aquí En el canal? Para que la gente sepa ¿Cuál es tu trabajo como tal? ¿Productor? No, gerencia de técnico ¡Ay, qué perro! ¡Gerencia de técnico! O sea que este es el que firma los cheques ¡Qué perrería! Qué bello Pero mira Está bueno Está más flaquito Bajo de peso Pero me dijo Qué lindo ¿Sabes que me gustan los gorditos? ¿Sí? Sí Sí, porque es como Y venoso Gordo y venoso Mira, espérate Seguimos acá Mira, yo voy a mover la cámara ahora Esto es de locos Espérate un momentito La levanto La levanto Nos vamos acá Aquí estamos Mira Aquí está mi mano Mira, el reglo de maquillaje Mi guante ¿Dónde va la peluca? Las gafas El crazy group Con esos que me pego las pantallas Miren, aquí estoy Miren ¿Ven qué soy yo? Ay, que mune Ay, María Pero que veo en esa luz Uy, Dios mío Mira eso Me parezco a Simari Fleming La misma Entonces, llevo por aquí Aquí está maquillando a mi amiguita Espectacular Animadora Ella es bailarina Fabulosa Juliana No sé si tu irana le quieres meter Mira, a ver Dale Mira, a ver ¿Qué tal? Y me das tu opinión Que tengo un chicle Ah, tienes un chicle Pues nena Dame el chicle Dame, yo lo voto Nena, que se joda Dale Lo votaste Ok Mezcalo con chicle Pero completa Ah, no Bueno, nena Como tú quieras Es tuya Ya la cogiste Es tuya Me dio el saborcito Ah, la de la C Ok Pero te la Pues, quédate con ella La crema Mami, tú estás ahí Yo sé que estás haciendo eso Yo me la como ya mismo ¿Te la comes ya mismo? Sí Pero coge la perra Coge la, vamos a coger No, pero aquí tengo alguien Que coja Espérate Espérate un momento Ven acá No, ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Entra un momento Entra Señores, miren quién está aquí ¿Qué pasó? Mira quién está aquí ¿Qué pasó? Qué lindo ¿Cómo estás? Papi, saluda a mi gente A la Titi Drusi Que vas a estar pronto conmigo Y muriendo El jueves Vamos a hablar de la Clara Mira papi Mira lo que me llegó Espérate un momentito Las galletas nuevas De Lady Gaga Papi, esta gente No me está pagando un carajo Pero entonces Escógete una Yo sé que tú estás a dieta No, pero una está bien Una nada está bien Pero mira a ver Yo quiero saber tu opinión Su opinión Mira a ver ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué parece? ¿A qué se sabe? Yo no sé ¿Te gustó? Es Oreo Me gustó Tiene un taste diferente Pero más suavecito Más dulzón Y me gusta Ahora voy para esto Porque yo como O sea, yo espatarro Lambo Y después muerdo ¿Tú qué? ¿Tú espatarras? Espatarro, Lambo y muerdo Mira Espérate un momento Que perrería Está bueno Mira, ya que estamos aquí Está bueno ¿Estamos pronto En Muriendo de Bella? Sí Sí ¿Vamos a hablar de todo? Sí Sí Me encanta Porque te va cabrón Estás pegado en las redes Sí ¿Cómo se va en la caja? Estás pegado ¿Que le ponga qué? La abre en la caja Para que lo vaya a hacer así Por juego Ay, espérate un momento Pero nena Que yo no puedo Contengo tanta man Tanta cosa Agárramela Espérate Espérate En serio En serio están ricas Espérate Aquí Ahí Sí Cabeza atrás Cabeza atrás, Kiko ¿Para qué? Cabeza atrás Cabeza atrás ¿Para qué? Y la va bajando Se supone que te pones a la boca La puede bajar Con la frente Dale Ahí Dale Espérate ¡Ah! Una galleta menos Por culpa de Liliana Espérate un momento Papi, cógete otra Dale En serio están ricas Estoy buscando el sabor Que algo Parecido Ajá Y lo estoy encontrando Kiko, nunca te había visto tu boquita Si te ves sexy Me dieron ganar No No Sí No No te pones más Pues porque sí No te pones ¿Por qué no? ¿Tú has besado? ¿Nunca has besado una mujer como tú? ¡Pero! ¿Sí? ¿Ah? ¡Miren aquí, Kiko? ¡Tapa! Y besado a hombre Y besado a hombre Pero es que soy yo ¿Por qué soy una cosa extraña? Yo soy una cosa extraña Yo soy un paixín Irrazonable ¿Te gustó la galleta? Sí, sí Señores muriendo de bella pronto Con Kiko y la Titi Drux Y esto se jodió Papi, estás pegado Gracias Ya sea, trabajando como... Estás monitoreando como loco Sí, monetizando, monetizando Ojalá Estás monetizando, lo sé Me lo dijo Chente Si yo me voy a tirar a Chente O a Macetaminofén ¿Quién cae más rápido? Chente ¿Tú crees? Chente cae Sí, me tratamos Es mucho más exigente Y me dijo que no tiene pellejo ¿Tú tienes pellejo, Kiko? ¿Qué es? No tengo No tiene ¡Ay! Eso es bueno Pues tú eres negro Eso tiene que ser ¡Grande! Sí, eso tiene que ser ¡Chequearle los zapatos! Eso tiene que parecer, mi amor Un pote de Finalnet Eso está... Mira, me voy Voy a seguir por ahí No veo bonita Estás pegado en el teléfono Muy ocupado Sí Qué jodienda Yo quiero que me agarres una galleta Mira, a ver De esas de Lady Gaga Agárrala, mira, a ver Dale, mi amor Coge una y dime ¿A qué te sabe? Me coge una, papi Y dale Mira, a ver No, dale Mira, a ver a qué sabe A qué sabe Honrica ¿Te gustó? Sí La Motherfucker Sí ¿En la qué? La Motherfucker Espérate un momento Ven acá, perra Espérate Ven acá Vente que me meto al baño Me meto al baño Espérate, cógemela Espérate, voy para el baño Me voy para el baño Mira, perra Mira, tú Cogí una galleta de estas De las de Lady Gaga, nena Mira ¿Para qué? Porque yo quiero que la pruebes A ver si te gustan Mira, son de las Oreos nuevas De Lady Gaga Coge una Entonces, yo quiero saber tu opinión ¿Te gusta o no te gusta? Mira, a ver No, pero pruébala, perra Tú no la has probado Pruébala Métetela a la boca Métetela a la boca Pero pruébala Son ricas Dale, nena Tú me dices Es una Oreo Mira, a ver No seas embustada Dímela, ¿te gustó o no te gusta? ¿Te gustó? No, señores Yo estoy en el baño Mira, yo estoy en el baño En el baño de los hombres Putín Hola, 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 hola Hi Papi, espérate un momento Agárrame una galleta de las de Lady Gaga De las de Oreo Coge una Coge una Mira, a ver Mira, a ver ¿Te gusta o no te gusta? Dime Son Oreo Me las enviaron a mí ¿Son ricas? Ay, señores Me encanta esto Aquí seguimos con los muchachos Mira, mira donde se almuerza Papi, cógeme una Cógemela Claro que sí ¿Cómo tú me la coges? Ahí Mira, a ver Eso pregúntaselo a ¿Ah? A ese muchacho Cómete, la métetela a la boca ¿Tú te la metes completa o no? ¿Por la mitad? ¿Qué tal? ¿Sabe? ¿A qué te sabe? ¿A Oreo? ¿Es Oreo? Bueno, no, no necesariamente A mí no me supo a Oreo Mira a ver, papi Mira a ver Mira a ver Mete ahí Coge lo que sí, mi amor Métetela completa Ahí ¿Qué tal? ¿Te gustó? Está buena Luisito Ven acá Ven corriendo Ven, mi amor Agárramela Agárramela No, agárramela Agárramela La galleta Coge una, papi Dale Tienen estas ricas Tienen unas piernas Mira a ver, mi amor Dale Tienen unas piernotas Uf ¿A qué te sabe? ¿Es una Oreo? Mira a ver ¿Te gusta o no te gusta? Está como Eso mira Son las nuevas de Lady Gaga Lady Gaga, riquísima ¿Te gustó? Me auguro ¿Tú te la metes completa a la boca? De una ¿De una? De una Si tú quieres Ah, yo quiero Claro que yo quiero Que vayas a casi de una De una Estoy, estoy en el estudio Y aquí están grabando Mira, estamos en vivo Estamos en vivo Oye, mi amor Yo no sé por qué Pensé No sé Como que me Me llamo La tía Hay que hacerse Con las galletas Muchísimas gracias ¿Qué es eso, chavo? ¿Qué es eso? ¡Robert! Mira, estas son las galletas De Lady Gaga nueva Son las Oreo Mira qué fabulosa Yo quiero que tú Mira, este es Roberto Mira quién es Yo tengo miedo Papi, pero mira Agarra uno Y yo quiero saber ¿A qué te sabe? Mira, a ver, dale Coge una, papi Ok Métela a la boca ¿Completa? Ok Ahí ¿A qué te sabe, papi? No voy a ver Pero nada Está bien, dale Que esto se va sin editar No sabe a Oreo Sabe otra cosa ¿Tú la probaste, Braulio? No, espérate Braulio, espérate Coge una En confianza Dale Dale Vamos, vamos Ahí Ahí vamos Ahí vamos Dale, estamos tarde Mira, a ver Dale Dale, llévate la tapa completa Mira ahí Está ahí Mira, a ver No sabe a Oreo ¿Verdad que no? A una con C Puede ser A otra galleta Que es con la C ¿Verdad que sí? A esa es la que es Tan rica Tan rica Tan rica Se botaron Seguimos, señores Porque esto es una loquera Seguimos aquí Seguimos aquí Espérate, mira Chica, coge una Pruébala, dale ¿A qué saben? Mira a ver No, porque tienes que cogerla completa Cogiste la mala Ok, ahí, dale Ahí Mira a ver Ay Dale, dale Mira a ver ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Está rica No te sabe otra No sabe a Oreo Es otra cosa ¿Pero te gustó? Ok Pasaron el reto Las galletas Seguimos por aquí